Ustedes mencionaban que se está apoyando a los niños, a los palomas. Miren, el tema, como yo lo platiqué, la cuestión de la academia es un proyecto de más de 150 millones de pesos, en donde se está detectando todo el talento en varias disciplinas deportivas, para poder llevarlos al Centro Nacional de Alto Rendimiento. Este es un trabajo que, en teoría, pueden hacer las federaciones, pero que nosotros lo estamos haciendo en coordinación con ellos, y que ya en disciplinas como el básquetbol y el béisbol nos hagan muy buenos resultados. Aquí vamos a empezar el tema del box, vamos a tener taekwondo, vamos a tener ciclismo, ya tuvimos artes marciales mixtas. Ahorita se está haciendo el anuncio del Tour de France, una etapa que vamos a hacer también en coordinación con la Ciudad de México. Viene Chris Fromm, que es el mejor ciclista del mundo. Realmente estamos trabajando en todos los temas, tanto en los niños, que tienen que ver desde juegos escolares, hasta toda la parte de la universidad, que están ahorita en Taipei, preparando a todos los atletas para los Juegos Centroamericanos, en las 469 pruebas que se van a disputar en Barranquilla. Entonces, todo está perfectamente cubierto. ¿Financieramente cómo está? Porque se hablaba de que había crisis económica en la Colombia. Bueno, yo creo que más que hablar de una crisis económica, el recorte presupuestal fue enorme, un 36%, pero aún así hemos contado con el apoyo tanto de la Secretaría de Educación como de la Secretaría de Hacienda, del propio Presidente de la República, con recursos autogenerados, con el tema de estímulo fiscal, poder solventar otras actividades y, por supuesto, con el compromiso de los gobiernos de los estados que también se han involucrado. ¿Esperan recortes para el próximo año sobre una reducción importante? En el anteproyecto estamos con el mismo presupuesto del año pasado, antes del recorte, lo cual, yo le comentaba al señor gobernador, es muy bueno para nosotros porque ya los compromisos presidenciales prácticamente están concluidos y eso nos permite para los gobiernos que trabajaron muy bien y que hicieron bien las cosas, tener una bolsa ahí para todos estos proyectos. Uno de ellos podría ser lo que comentó el gobernador aquí. ¿Hay críticas en cuanto al pago de publicidad de la CONADE y que no haya recursos para los deportistas? ¿Se podría bajar recursos? Si ustedes lo analizan, es una partida que está perfectamente etiquetada por capítulos en donde el presupuesto, simplemente, si CONADE lo ejerce o no lo ejerce, si no se devuelve a la Secretaría de Hacienda y hemos optado inclusive por regresarlo a la Secretaría de Hacienda. O sea, si el recurso que se puede utilizar para medios de comunicación se permitiera hacer el cambio para un atleta de alto rendimiento, te juro que yo lo haría. Pero hay recursos que están etiquetados y que están… Les pongo un ejemplo, el área de publicaciones. Si nosotros no hacemos algo en el tema de publicaciones, en el tema deportivo, yo no lo puedo pasar para un tema de capacitación o de psicología deportiva, ayer que me reunía con los españoles. Simplemente Hacienda te quita el recurso. Entonces, les puedo decir que no hay un solo centavo que hayamos destinado a comunicación social que podría haber sido destinado a un atleta. ¿Para el próximo año se apruebe alguna partida para publicidad o comunicación social? Se los comento, está etiquetado, es como el tema de servicios generales. Hay un presupuesto, por decir, para mantenimiento de temas de primera necesidad. Y si no lo ejerces en ese punto en específico… O sea, miren, nada más el puro… Propiamente CONADE es un tema de gasto de… Su gasto es en subsidio. O sea, nosotros le mandamos a los institutos, a los gobiernos, a las federaciones. Nosotros, como área de ejecución, casi no tenemos recursos. El 76% del presupuesto viene así. Entonces, si las reglas de operación dijeran que no podemos mandar el recurso porque los estados tienen deudado con nosotros, el dinero nos los quitarían. Ni siquiera lo podemos pasar a gasto de inversión. Nos toma seis, siete meses. Señor, ¿cuánto es lo que tendrían etiquetado en ese rubro para el año que viene? ¿Qué rubro? De publicidad. Mira, no te puedo decir ahorita el desglose del presupuesto punto por punto. Lo que sí te puedo decir es que el 76% del presupuesto de CONADE, casi 80 centavos de cada peso, es un tema de subsidio. Esto es, que nosotros lo tenemos que destinar a otras entidades que no pasa por CONADE y que el capítulo 1000, que es la nómina que en muchos estados los colapsa, o entidades o institutos a un 90%, el de nosotros es del 6%. Gracias. Señor, ¿qué opina de la polémica que se ha generado por su primo? ¿Es de la permanencia? ¿El pase automático? No, hombre, ese no es, en verdad, no es mi tema. Lo único que yo podría decir es que es un gran procurador. Fuera de eso, no me toca. Gracias.